ya están los italianos preparados y ahí está empieza la primera serie el disparo de nil roca ojo esa bola luego se adelanta españa como cazó ese rechace el delantero del benfica y lo bueno de estas posiciones que la bola ha entrado ha salido hemos movido un poco a italia de su posición estática y el disparo de españa el segundo de casanova disparo lejano disparo vaya cañonazo directo directo no sé si la tocado y vamos a ver coco malián bajo palos arranca la cuenta tras el árbitro ahí va coco coco contra la bola valia grande la vuelta se va de verona de dominio que dominio de vargas yo marín gol 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 de españa el tercero del pichichi de la hockey liga para vargas yo lo ven como se da la vuelta como controla el pase y ahí está como un goleador nato si la verdad es que raúl marín hasta que estamos teniendo la paciencia necesaria de mover la pelota y y aquí muy bien pagos que hay que ir a portería porque faltan muchos minutos y es lo que pedía un poquito no puede ser ahí va el delantero del reus amaga una el disparo buena intervención de ñata va mala gol y el disparo malián 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 para dónde está y malián campeón de europa allá va el disparo gol 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 españa 4 italia 0 apartado el disparo potente y al final el tiro el perfil del segundo tanto de albert casanovas en este encuentro su cuarta diana en este mundial vueltas y al final pues ha roto el partido ya celebra la victoria españa no se juega final final del partido la selección española a la final del mundial por séptima vez consecutiva